Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar lo que hago cuando no estoy trabajando y ahora Laura está trabajando, se voy a ir ahora a grabarla Ya casi estoy ahí tengo la cámara y tengo esto me viene caminando, no sé por qué viene caminando pero sí van a ver lo que está haciendo Laura ahorita ok ahora estoy con Laura Reunited en el elevator we should Laura todavía está un poco enferma Ok, ya estamos acá Laura está ahí Laura está ahí Hola niñas ¿Cuál es el que quieres? Es Camila Exacto y es Mayra oye, es la edad oye, la edad es la nueva Mayra Sí ¿Sabes cuando hablo con gente asia? Ellos saben que no soy asia pero pensan que soy asia oye Ok, eso ya terminó Laura y ya vamos por la casa y así es como así terminó Laura con el maquillaje ¿Está? ¿Está bien? No, todavía es muy enfermo No, todavía es muy enfermo ¿Por qué? I just realized that Laura is amazing at doing cat impressions Let's meet ¡Jesuus! ¡Jesuus! Say meow Meow ¿Y cómo se dice Hola, mi nombre es Laura? Meow 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 Ok Yo estaba limpiando la casita de Phoebe y tiré la toalla abajo y les voy a mostrar donde se cayó no se puede ver pero ahí donde está la luz es nuestro apartamento y se cayó todo acá y ahora Laura se va a tinturar el pelo de Mona o blanco no sé, pero sí les voy a mostrar como se ve y ojalá les gustan ok, Laura se está haciendo el pelo ahora hey baby hi y acá está Phoebe está comiendo su comidita su lechuga y su no sé qué es no sé qué es y eso siempre siempre se esconde acá en la casita y uno se ve cada noche ya hace círculos así entra de ahí nunca salió de ahí nunca ok eso ya terminó Laura oh, that looks good está un poco naranja pero tengo que dejármelo así porque no me puedo hacer más decoloraciones de una sola vez entonces me lo dejo así un rato como medio lila naranja hasta que me lo puedo poner otra vez para dejármelo blanco o ponerme colores y que queden de un solo color todo ok ok no, esto es el final ok bye I'll let you do the outro I'll let you do the outro I'll let you do the outro